Hola, soy Maggie Fischer, politóloga socióloga urbana, docente y coche de liderazgo político. Hoy les doy la bienvenida a una nueva entrega de Ciudadanía en Acción, Mirar, Proponer y Actuar. Aquí analizamos el contexto sociopolítico para tomar acción y fortalecer nuestro papel como ciudadanos comprometidos. El pasado 1 de octubre, la doctora Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, un hecho histórico por ser la primera mujer en ocupar este cargo. Esto marca el inicio de un nuevo sexenio y siempre que empieza un sexenio debemos aprovechar este momento para reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos y sobre la dirección que va a tomar el país. Siempre que empieza un gobierno, pues el gobernante en este discurso de toma de posesión establece cuáles van a ser sus prioridades de gobierno. Y, bien importante, establece también cómo va a ser su relación con los diferentes actores del país, los actores políticos, los actores sociales, los actores económicos. Y por eso es bien importante analizar, y esa es la propuesta de hoy, que analicemos el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en función de la sociedad civil. ¿Cuál es su visión? ¿Es visible? ¿Qué papel le está otorgando a la sociedad civil? Y también que lo hagamos desde el punto de vista de la enseñanza de la doctrina social cristiana. Vamos a hacerlo, vamos a explorar cómo podemos fortalecer el trabajo de la sociedad civil en México y hacerlo, pues, frente a un gobierno que, al parecer, no parece, no se ve dispuesto a reconocer el gran potencial que tiene la sociedad civil para aportar al bien común. Entonces, lo primero siempre en el método de la doctrina social es mirar la realidad. Hay que ver la realidad. Tuvimos un discurso, hay que analizarlo, se han hecho, pues, ya muchos comentarios al respecto. Me parece que es importante verlo, insisto, desde... Aquí vamos a hablar sobre lo que no se dijo, pero bueno, veamos qué es lo que sí se dijo. Aquí hizo ella una introducción, un reconocimiento muy importante, profundo, enfático, en, pues, un tributo al presidente saliente, al presidente Andrés Manuel López Obrador y también hace un recorrido histórico, bueno, cultural, con un énfasis cultural muy importante, señalando a los héroes de la historia, hitos de la historia, hasta llegar, pues, a la presidencia y a señalar los logros de su antecesor. Y, por supuesto, ella marca el inicio de lo que se denomina, pues, la nueva etapa, al segundo piso de esto que se ha denominado la cuarta transformación del país, una nueva fase, por supuesto, con un énfasis en el liderazgo femenino, el liderazgo de la mujer como bandera. Habla ellos, este gobierno, y ya también el anterior gobierno, establece como ideología, como faro ideológico, filosófico al humanismo mexicano, así le denominan, da sus 10 principios al respecto, habla sobre las políticas del bienestar, sus obras, cuáles van a ser, pues, estos principales logros que se están planteando en materia de bienestar social, de educación, de salud, su política de seguridad a grandes rasgos, porque, bueno, estamos esperando que se presente ya la política de seguridad, hace un compromiso con las libertades, con los derechos humanos, la reafirma, habla sobre la democracia, al final sí enfatiza en que va a gobernar para todos, ese es un mensaje que debemos considerar es importante, y, por supuesto, señala el empoderamiento de las mujeres, pues, es algo que vamos a estar constantemente escuchando, lo hemos estado escuchando en los diferentes discursos de la presidenta, una política pública enfocada en las mujeres. Ahora, cuando analizamos el discurso, hay algo bien importante, hay un gran ausente, y el gran ausente es la sociedad civil, nos damos cuenta que sí hay un énfasis en la inclusión, sí hay un énfasis en los derechos sociales, por supuesto, pero la sociedad civil, como tal, ese concepto de sociedad civil, no fue mencionado, no se le menciona, no se le reconoce ni una sola vez. Se refiere al pueblo, y esto, bueno, tiene una explicación, tiene una explicación histórica, tiene una explicación ideológica, hay una justificación al respecto, la Morena, que es el partido de la presidenta, bueno, son parte de todo un esfuerzo ideológico que se refiere al populismo, y entonces, estos políticos de corte populista se refieren al pueblo, y hay, entonces, en el discurso diferentes y muy importantes referencias al pueblo, sí, al pueblo, nunca a la sociedad civil, no al pueblo en términos de organización, se habla del pueblo empoderado, se habla del pueblo como el referente, el que les da el poder, pero no se habla y no se hace un reconocimiento directo a la sociedad civil como un, como actor independiente y como actor organizado. Y entonces, esto, ¿por qué es importante? A ver, tenemos que hablar de la sociedad civil, y hoy más que nunca debemos de hacerlo, la sociedad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales, el tercer sector, las asociaciones, las cámaras empresariales, las asociaciones religiosas, los sindicatos, las universidades, a ver, todo este denominado tercer sector, las asociaciones intermedias, por ejemplo, así las denomina la doctrina social de la iglesia, juegan un papel fundamental en la construcción del bien común y en la defensa de los derechos, es bien importante. Y en este caso, bueno, pues no estamos viendo. En el discurso de la presidenta, el enfoque, bueno, por su carácter populista, es un Estado, el Estado como el principal garante, constructor, promotor del bienestar. No hay esta concepción de gobernanza, en donde, digamos, hay, está el Estado como un promotor, como un organizador de las fuerzas sociales, en donde todas las partes intervienen para construir el bien común. En este caso, el Estado es el principal garante y constructor, el Estado es preponderante, principal actor, y le deja poco espacio a la participación autónoma y organizada de la ciudadanía. Se habla del pueblo como concepto. Al populismo no le gusta el pueblo organizado, le gusta el pueblo como un concepto general. Y algo bien importante, casi no se habla como del pueblo que no está de acuerdo, se piensa en el pueblo como un todo, como una masa completa. Digamos que quienes no necesariamente están o estamos de acuerdo en todo, que no expresamos nuestro apoyo. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos de oposición, tampoco son mencionados de ninguna manera, que también, bueno, son otra parte de sociedad organizada, de otro tipo, el partido político es otro tipo de organización social. Pero digamos que no se está tomando en cuenta esta participación autónoma. Al populista le gusta el pueblo tener interlocución directa con el pueblo, pero no le gusta el pueblo organizado. Esta solidaridad y este logro de objetivos sociales o políticos o de representación no necesariamente le es cómodo. Vayamos ya después de mirar la realidad, bueno, hagamos un discernimiento, hay que juzgar la realidad desde la visión de la doctrina social. Hagámoslo desde los principios, cómo se mira la realidad. ¿Por qué es preocupante que no se hable de la sociedad civil? Sí es preocupante, sí es algo que debe de llamarnos la atención. El discurso de la presidenta parte de una visión no sólo, como decíamos, estatista, sino populista. El liderazgo del gobernante, en este caso, es directo con el pueblo. No hay intermediación. Y esto implica que las organizaciones de la sociedad civil podrían llegar a ser vistas de una forma incómoda, innecesaria, a veces como obstáculos. Se les puede llegar a ver cómo, a ver, no ha habido una referencia en este sentido. El pasado gobierno sí lo hacía. De hecho, incluso había como una cierta negatividad hacia la sociedad civil. Por ejemplo, se quitó mucho presupuesto a muchos programas que fondeaban y que apoyaban a la sociedad civil. Entonces, vamos a ver cuál es la política de la presidenta con la sociedad civil. Si regresan políticas, por ejemplo, como el fomento a las organizaciones de la sociedad civil, el INDESOL, si ustedes lo recuerdan. Bueno, pues eran políticas muy interesantes que existían antes que fomentaban justo la organización social. Bueno, esto se acabó en el gobierno pasado. Entonces, ¿qué hace el populismo? El populismo lo que hace es que tiende a desconfiar de estas organizaciones intermedias y normalmente lo que hace es que las busca poner como si fueran elitistas. Las ve como si oprimieran al pueblo. A ver, no solo con las organizaciones de la sociedad civil, también le pasa a los medios de comunicación. Le puede llegar a pasar incluso a las empresas, a ciertas empresas, a ciertos empresarios. Incluso también, por ejemplo, con actores que tradicionalmente eran de las izquierdas. A los feministas, a los colectivos feministas, es muy interesante que no se hable, por ejemplo, de los colectivos feministas. Se habla de las mujeres, pero no se habla de estos colectivos que también han generado ciertas aportaciones en esas luchas. O los sindicatos, por ejemplo. Son actores que tradicionan, los campesinos, por ejemplo, tampoco. Entonces, de ninguna manera escuchamos nada al respecto de las cámaras empresariales. Sí hay referencias a la iniciativa privada. Eso lo vamos a ver en otra entrega. Veamos cuáles son estas referencias. Vamos a analizarlo también. Pero a las organizaciones, social, civil y organizada, no está presente. No está presente. ¿Cuál es la visión de la doctrina social en cuanto al pueblo y a la sociedad civil? A ver, ojo, no tengamos, yo eso es algo que los quiero invitar, a que no tengamos una visión negativa sobre el pueblo. No la tengamos. Para la doctrina social, el pueblo es un lugar de referencia importante. El pueblo es un lugar en donde sucede la solidaridad, en donde nos reconocemos como hijos de Dios, y en donde sucede el amor, en donde sucede el amor social. Y entonces, el pueblo no es una masa morfa, no es una masa manipulable. Es un conjunto de personas que somos conscientes de nuestras responsabilidades, que tenemos libertad de opinión, que tenemos capacidad de organizarnos y de participar activamente en la vida pública. El bien común no se puede lograr sin la participación de todos. No solo es el Estado. Es decir, el Estado debe intervenir en la medida de lo posible. Y solo lo posible. No debe acallar, no debe obstaculizar las colaboraciones de la sociedad. Ese es el principio también de subsidiariedad. Entonces, ojo con eso. Para la doctrina social, la sociedad civil es fundamental. Es anterior a la comunidad política, que es el Estado. De hecho, lo que dice la doctrina social es que el Estado, la comunidad política está superitado a la sociedad civil. Fíjense qué importante. Y la sociedad civil es fundamental porque es el espacio donde los ciudadanos podemos ejercer autonomía y solidaridad para alcanzar el bien común. A nadie se nos debe privar, se nos debe quitar la posibilidad de contribuir al bien común. Si tenemos un Estado que piensa que todo lo puede, que nos quiere hacer a un lado, que nos quiere invisibilizar, nos quita esa posibilidad de contribuir al bien común. Y entonces, ¿cuál es la visión correcta? Que la comunidad política, el Estado, el gobierno, debe servir a la sociedad y no al revés. Ojo con esto. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que visibilizar a la sociedad civil. Tenemos que traerla nuevamente a la escena pública. Es fundamental. Hay miles de organizaciones de la sociedad civil en México. Muy importantes. Están las asociaciones. Está la sociedad civil organizada. Las fundaciones de ayuda, de voluntariado. Muy importantes. Pero también están las asociaciones religiosas. Están los medios de comunicación. Hay los colectivos de derechos humanos. Están las universidades. Debes saber, bien importante, que busquemos, que vigilemos, que se fortalezca el marco jurídico. Hay que exigir, debemos exigir un marco que protege, que promueva las actividades de la sociedad civil con el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que desde la sociedad civil organizada se pueda aportar para el bien común y para resolver problemas sociales debe ser apoyado e impulsado por el Estado. No debe ser menospreciado por el Estado. No debe ser absorbido por el Estado. Debemos de fomentar el pluralismo y la solidaridad. A ver, nosotros todos somos parte del pueblo. El pueblo, no necesariamente, en el pueblo no todos pensamos igual. No todos pensamos igual. Algunos pensamos igual en algunas cosas, en otros no. Eso es pluralismo, pluralismo social. En un Estado democrático, todas las voces son escuchadas. Y la solidaridad es un pilar de la sociedad. Podemos no pensar igual, pero contribuimos a que la sociedad funcione. Y quizá no pensamos igual que el gobierno o que este gobierno, pero estamos todos llamados a la solidaridad para poder construirse en común. Y bien importante, tenemos que defender la autonomía de la sociedad civil. Resistir esa absorción de la sociedad civil por parte del Estado. Hay que mantener a la sociedad civil como actores independientes. Debemos mantenerlo porque es un espacio de libertad. Entonces, es un momento de actuar, por supuesto. ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanas y como ciudadanos conscientes, responsables? Hay que informarnos más. Tenemos que estar informados sobre las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus logros? Tenemos un centro, un lugar muy importante de promoción de la sociedad civil. Es el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Yo les invito a que vayamos en Internet. Búsquenlo. Hay un directorio. Constantemente están haciendo eventos para promover lo que hace la sociedad civil. En este país es serio, genera certificaciones muy, muy importantes en MEFI. Hay que difundir los logros. ¿Qué está haciendo la sociedad civil? ¿Qué están haciendo las organizaciones civiles, las fundaciones, los centros de derechos humanos? Utilicemos nuestras redes sociales, hablemos del trabajo que hace la sociedad civil, seamos voluntarios. Existen muchas páginas, el propio CEMEFI, las organizaciones tienen espacios para el voluntariado. Participar como voluntarios con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es verdaderamente un elemento que nos hace crecer como personas, visibiliza y defiende este espacio de autonomía. Y si somos empresarios, si tenemos, pues estamos en el espacio de la iniciativa privada, también busquemos que nuestras empresas se comprometan con la sociedad a través de prácticas de responsabilidad social empresarial. Me parece muy importante que lo hagamos, que no caigamos en esta invisibilización. Pongamos nuevamente en el discurso, en los medios, en el día a día, la importancia de la sociedad civil. Yo les agradezco mucho este espacio, que me escuchen. Vimos hoy, pues, con preocupación, me parece que es preocupante, la gran ausencia de la sociedad civil en el discurso oficial, hasta ahora, en el discurso principal de la presidenta en su toma de posesión. Yo espero que, pues, poco a poco se vaya integrando, se vaya reconociendo. Me parece que, pues, en breve, como ciudadanos, debemos ser críticos, debemos estar informados, comprometidos con nuestra realidad y no podemos permitir que nuestra participación se reduzca solamente a ser espectadores pasivos. Debemos organizarnos y debemos actuar. Recuerden, siempre, frente a la realidad, mirar, juzgar y llamarnos a la acción. Esa es la clave para ser ciudadanos en acción. Les agradezco mucho por acompañarme. Les pido sus comentarios, les pido sus opiniones sobre este tema y sobre todo lo que vamos a estar platicando. Nos vemos en la siguiente videocolumna. Voy a estar retomando qué se dice, pero en específico sobre la iniciativa privada, sobre las empresas, también, pues, cuál es la visión de este gobierno y también hagámoslo desde una perspectiva de mirar, discernir y actuar. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!